Bastante fastidiado, Carlos Alcántara se refirió a las críticas que viene recibiendo después de dirigir la película a su mare los amigos. En esta nota te contamos por qué Carlos Alcántara estalla y lanza fuerte insulto a quienes lo critican como director de cine. El actor contó que los haters le escriben para pedirle que deje la dirección y se dedique a hacer comedia. Ante ello, Carlos Alcántara señaló que él es actor y tiene el derecho de contar lo que quiere a través de la dirección. ¿Tú crees que yo voy a hacer una película pretendiendo hacer una película como Spielberg, como Tarantino, como Kurosawa? Hay que ser un huevón para pensar que este humilde servidor va a querer hacer una película. Entonces no me compares, pehuevón. No tienes la billetera, no tienes la idea, no es tú ganas de hacer lo demás. Sí, no te rías ni te aburres porque no voy a hacer nunca. En otro momento se refirió a las personas que le piden que mejor se dedique a la comedia. El manito lindo de mi corazón, el único premio internacional, estoy siendo irónico, por eso estoy hablando, le hacía a la cámara como si lo tuviera Kai Fender, pero el manito de mi corazón, el único premio internacional de un festival tan importante como el Festival de Cine de Málaga, lo gané como mejor actor latinoamericano por Perro Guardián, donde no hago una puta mueca ni sonrisa. Y es serio, y es un thriller, y es serio. Entonces no me jodas, yo no soy comediante. Puedo haber hecho cosas de comedia, pero no soy comediante. Hay otro que es comediante. Asumare, Los Amigos, se estrenó en febrero del 2023 y es la ópera prima de Carlos Alcántara. Desde el 2 de junio del mismo año, se puede encontrar la cinta en Netflix. Todo inició en febrero del 2023, cuando se estrenó la cinta Asumare, Los Amigos. Durante la alfombra roja, Luis Carlos Burneo, mejor conocido como Henry Spencer, le preguntó cómo aprendió a dirigir, puesto a que siempre había sido actor. Esta pregunta sorprendió mucho al ex Pataclown, quien confesó que no estudió y vio tutoriales en YouTube. Yo creo que es acumular experiencia. No he estudiado dirección, pero digamos que ahora cuando tuve que asumir la dirección, empecé a ver algunos tutoriales. Desde seguidores hasta jóvenes estudiantes de dirección se pronunciaron al respecto. El creador de YouTube usó su programa para lamentar esta situación e indicar que jamás tuvo una mala intención con su pregunta. Se ha peleado conmigo. De hecho, ha aparecido en varias entrevistas. Literalmente me menciona diciendo, y este chico que ha cumplido 16 años y que se muere por ser famoso y ha ganado su premio de luces, pues, así me dice. Y está molesto porque Carlos, de manera absolutamente equivocada, cree que yo he ido a la alfombra. A joderlo. Sí. Y me parece, me da mucha pena. Y yo he hecho esfuerzos tremendos con amigos cercanos, con gente intermediaria para conversar con Carlos. No quiere conversar conmigo. Como con Gonzalo Torres, me imagino que le dijiste. Como algunos amigos en común, pues, ¿no? Ni siquiera para entrevistarlo, para acercarme a él y decirle, oye, Carlos, quiero explicarte que me hará ido a tu alfombra a ironizar sobre un tema que, ¿no? Era tendencia. Es obvio. Y aparte, tenemos derecho a ironizar o hacer humor en una forma roja de una comedia. O sea, ¿me entiendes? Nadie lo ha tomado de mala onda. Esto no quedó ahí, pues el creador de YouTube se animó a asistir a una conferencia de prensa donde se encontraba Carlos Alcántara. Aunque esperó para hacerle una entrevista, el actor dejó en claro que no lo iba a atender. Le dijo Carlos al comunicador, quien se quedó parado y dejó que el actor se fuera. ¿Y tú qué opinas de las fuertes declaraciones del actor Carlos Alcántara? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. ¡Chao!